De su casa, sabe que yo tengo la melaza, llega pa' quemarlo en la terraza, baby eso con leche se te pasa, aquí lo que hay es mamá eres tú, Lamberto, tú eres hija de puh, bienvenida aquí lo que hay es mamá eres tú, Lamberto, tú eres hija de puh, todas bienvenidas al party, mucho maleanteo, mucha mari, tanto que fronteaste y te quitaste, te quitaste en verdad, te salvaste, uuuh. Bienvenidas al party, mucho maleanteo, mucha mari, tanto que fronteaste y te quitaste, te quitaste en verdad, te salvaste, uuuh. It gets lonely, and it's business, when you hold me, I'm gon' make you feel it, uh, I feel like I need you, be there if I need to, show you what it means to fall in love, I keep staring at your features, and how you got those features, you should let me teach you how to fall in love, stick your tongue out just to please it, touch your rubber, squeeze it, pull up when you need it, uh, I know you looking for somebody who could treat you right, I ain't hold it down for once.